Salir del portal, estresarse, mirar hacia atrás no es lugar para quedarse Ladrón, te vas a quedar sin equipaje Corre, 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 a donde caminos me señalan los bordes Unos a otros y vosotros contando los golpes Si subo acabaré llegando al tope, si bajo no me gustará el islote Le echaré chapapote, mi don de porques, pasaporte para el desorden Anochece verde y amanece torpe a por ese topo se ve top leyendo forbes Sin visión bajo tierra nunca va a salir de pobre El conductor del bus me ve correr y pisa a fondo Ve la parada tres semáforos a mi cachondo Le miro sin retar voy a llegar a pasos cortos Al subirme mi silencio dirán Estoy como una moto loco, entro al curro como un pinky al choco Tengo el tabique roto, pero pa' oleros poco Pa' de porros y años toco, como de críos sacándome un moco Comprendo que estoy roto, pero no tengo pasta Que mi abuela me dio un billecito por si me hace falta Ahora puedo escalar, si no el diablo saca carta Me vuelvo a calar, con su agresividad me basta Calitrieras, reflejos, señoras, complejos Farolas, carros, conejos Manata de cules, la plata lejos Soy mayorcito, no me enquejo, lo dejo ya pa' viejo Me alejo de lo que no sé, no Ahora localizo el veneno, lo vendo bueno mejor Melchor quizás me traiga par de nietos y alguien que me acompañe en mi viaje al infierno Hay una luz verde tras el callejón Si la sigo sé dónde me meto, si me piro, no Pero ya tengo el respeto, quiero la imaginación, así que Aunque me pare en semáforo, si griten quince veces, me apellido por megáfono Se oyen animales, cada vez que paro el trono Si pulso el interfono, se ven árboles diáfanos Allá donde se cruzan los caminos, nadie conoce a su vecino La muerte viaja en silenciosos prius, los chavales dicen primo, chisme china, chino, tino La ciudad es un casino, chicos ni mis conocidos reconocen este giro Pero cómodo, nunca estoy cómodo, ¿cómo os lo explico? No quiero ser bueno, no quiero ser rico Le digo al chofer que descorcheco ya lo desconocido Yo te doy mi pe, eh men, también mi abrigo Diablo, nada, que soy ángel que te pego un tiro Espero que merezca la pena haberte entendido Y que la niebla que se intuye no confunda lo que firmo Te doy mi pe, eh men, también mi abrigo Diablo, nada, que soy ángel que te pego un tiro Espero que merezca la pena haberte entendido Y que la niebla que se intuye no confunda lo que firmo Ojalá, que el amor yba se mantén diving en ropa Hay una luz verde tras el callejón Si la sigo sé dónde me meto Si me piro, no Pero